Acabas de trabajar en Brola Cultura Hip Hop de Venezuela Origen es un colectivo de personas que trabajan en Brola Cultura Hip Hop de Venezuela Donde son varios integrantes de varios grupos de aquí Como TK, Peneblex, Viejel, Kuni, Plata White, Rock on Lock, Ain't To Grey Hace como dos años aproximadamente decidimos unirnos y trabajar en conjunto Vimos que teníamos fuerza pero trabajar en conjunto íbamos a tener más fuerza Que el Hip Hop no es moda, que el Hip Hop es cultura, que el Hip Hop no es farándula El Hip Hop es una manera de expresarse, es un arte Original, no ser igual a nadie, ser uno mismo siempre Cualquier elemento que practiques en el Hip Hop lo primero que tienes que hacer es tú mismo El barrio, mi barrio, los praises, estos son mis raíces, mi gente de Venezuela Todo se puede, nada es imposible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!